La Universidad Autónoma de San Luis Potosí La Universidad Autónoma de San Luis Potosí La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¿Qué es la masa? es muy atractivo el título y cuando yo era joven como ustedes dije jamás voy a escuchar a alguien en mi vida que me diga qué es la masa o qué es la carga o qué es todas esas cosas fundamentales pues nos tocó la suerte a todos nosotros de vivir exactamente en esta época donde hay un aporte un poquito más a qué es la masa y es de lo que quiero hablar, de ese pequeño aporte mucha historia y poco de la ciencia son las preguntas más difíciles que se pueden responder en la ciencia todos ustedes están estudiando física y saben que cuando le preguntan al profesor qué es carga más allá de decirle mira es la que va ahí con la de Coulomb pero qué es no sé, es esa es la carga de la carga eléctrica y no se puede decir mucho más ¿qué es la masa? es muy parecido nada más que ahora empieza una nueva idea no es firme no está puesta en una lápida como para que digan así fue pero es una idea y empieza con lo del Higgs que todo el mundo ha escuchado son personas que ustedes conocen este es el... ¿cómo se llama? el de la tabla periódica Vendalier sí Atienes Newton este es poco conocido Gellman yo lo llamaría el de la nueva tabla periódica y este es el famoso Higgs que acaba de pasar ahorita todo es histórico les dije ¿verdad? los griegos su idea atómica ¿verdad? que es el átomo y ya sabemos todos nosotros que lo que ellos imaginaban como átomo no es nuestro átomo ellos átomo era lo indivisible si fuera agua era el H2O no el hidrógeno no el oxígeno luego viene Galileo y Newton aquí es muy interesante porque Galileo empieza a hacer conceptos de lo que es gravedad ¿sí? y llega Newton y lo que hace es una pequeña unificación de ideas él dice mira lo que ocurre en la superficie me equivoqué lo... aquí lo que ocurre en la superficie de la Tierra y lo que ocurre alrededor de la cuestión planetaria son la misma ley fundamental que es... otra vez me equivoco que es esta ¿sí? no sé si en sus cursos de licenciatura de primero ya convirtieron esta a fuerza igual a la masa por G la G termina siendo la constante grandota que está allí grandota G multiplicada por la masa está unificada ¿sí? es la primera idea de unificación que hay nunca la llamamos así pero sí es lo que hizo Isaac Newton ¿sí? y a través de esta unificación inventó el cálculo inventó ciertas cosas herramientas que no existían antes ¿sí? también Newton hizo algo muy bonito para la masa antes de Newton con la masa sí cualquier griego pudo haber tenido su báscula y decías esta cantidad es tanto esta cantidad es tanto no sé si la llamaban masa ¿sí? pero ya viene Newton y le da un carácter medible le da un carácter físico fuerza igual a masa por aceleración masa es esa cosa que me permite hacer la inercia con respecto al movimiento ¿sí? le da un sentido real a la masa real desde el punto de vista físico ¿sí? el punto de vista físico yo diría que es la primera vez que eso sucede eso es en 1600 cuando alguien realmente se pone a pensar qué es masa y cómo definirlo en términos físicos es Newton luego viene toda esta serie de personajes no tiene mucho que ver con masa pero tiene que ver mucho con el avance de la ciencia desde Coulomb con su ley de Coulomb ¿sí? de manera independiente la parte magnética lo que me gusta de esta idea es que Maxwell hace otra unificación esto es los fenómenos de carga y los fenómenos magnéticos en esos años eran considerados independientes completamente no conexión viene Maxwell y los jóvenes que ya están en cuarto año ya un poquito escucharon de las famosas ecuaciones de Maxwell unifica esto es tengo cuatro ecuaciones que si les hago unas pequeñas consideraciones ahí reduzco a la ley de Coulomb si les hago otras reducciones por ahí reduzco a la de Ampere está unificado y gracias a esta unificación Maxwell todavía hace un nuevo descubrimiento dice mira la luz cosa que no sabíamos ni qué era ¿sí? resulta que pertenece al mismo conjunto de ecuaciones es una onda electromagnética los chavos de último año de semestre y primeros de maestría quizás ya lo hicieron y las ecuaciones de Maxwell le haces una magia y te da una ecuación de onda electromagnética literalmente una ecuación de onda tal cual lo estoy diciendo entonces esa es la magia de Maxwell unificar ideas y ponerlas así ¿sí? en un solo esquema aquí pongo a al señor Mendeleev todos sabemos de historia o lo han comentado alguna vez que cuando Mendeleev hizo su primera tabla no estaban todos los elementos estaban algunos ¿sí? o sea que también cosas que sabemos de historia Mendeleev no sabía qué era el protón no sabía qué era el neutrón ni qué era el electrón todo este trabajo que está aquí lo hizo una gran mente pero utilizando simplemente lo que era en aquella época química ¿sí? relaciones químicas a veces de relaciones químicas él como buen físico en una época los químicos y los físicos estábamos revueltos ¿sí? ahora ya acaba aquí en su propio edificio ¿sí? este pero hay que tenerle respeto a los químicos realmente saben hacer cosas ¿sí? excepto que ya no las definimos como física se quedó en ingeniería química ¿sí? o química algo ¿sí? lo asombroso de él es que hizo esto sin necesidad de saber la estructura interna de lo que había dentro pero unifico si yo fuera a Mendelioff en 1900 y me preguntaran de qué está el hecho de eso yo les daría la tabla y les diría miren química y no hay más ahora ustedes son jóvenes modernos y saben que hay algo más por ahí ¿sí? un trato voy a hablar el otro que hago aquí es de abogadro para los físicos abogadro nos da miedo porque el número de abogadro tiene que ver con el 6 por 10 a la 20 tantas partículas por mol y cuando nos dicen palabra mol a los físicos como que no nos agrada ¿sí? pero lo que pasa es que nunca nos definen qué es un mol en términos de palabras físicas y un mol es bien sencillo ¿saben qué es? una decena pues 10 ¿verdad? una docena 12 ¿saben qué es 6 por 10 a la 23 dedos? es un mol de dedos eso es un mol un mol es una unidad de cantidad que ya no es decena centena ni docena simplemente es un extraño número 6 por 10 a la 20 tantos hay un extraño número 6 por 10 a la 23 cuando cuentan 6 por 10 a la 23 tienen un mol de eso eso es un mol tan sencillo como eso ¿saben que los químicos no la hacen bien no la disfrazan y terminamos no entendiendo qué es un mol eso es un mol no es más que eso ¿sí? ¿por qué es interesante? porque este mol los químicos sí hicieron magia ¿sí? y se dieron cuenta que era constante ¿sí? y a través de eso unificaron lo que tiene que ver con masa o sea un grupo unidad de masa atómica ¿verdad? tiene que ver con eso entonces resulta que es constante y es constante porque cuando uno rompe esa tabla están los fotones y los motones y es lo que se llevan toda la masa ¿verdad? y la unidad de protones tiene que ver con el número de abogados es cuestión de que lo vean desde el punto de vista físico y van a ver que el promedio de la masa del protón y el promedio de la masa del neutrón tiene que ver con esto con el número de abogados ¿sí? es directamente ¿por qué es importante esto? porque ellos dan un concepto de masa pero no es tan fundamental como lo hizo Newton más bien dicho es la composición ellos dicen de ahora en adelante la masa es la suma de las partes hasta ahí hasta donde lo dijo Mendelius ¿sí? es la masa de la suma de las partes por eso es importante esta parte después de Mendelius hubo una revolución de ideas todo el mundo las conocemos las de 1900 ¿verdad? todas las ideas modernas que nacieron están aquí en esta época ¿sí? Rutherford contribuyó a ellas dispara contra una placa de plomo y descubre que esos átomos de Mendelius ¿sí? están compuestos de un núcleo muy pesado ¿verdad? que es el núcleo basado en neutrones y protones Rutherford no tenía idea de lo que estaba viendo simplemente decía hay algo puntual muy masivo y es eso ¿sí? Rutherford también es muy importante para mí como físico experimental porque crean o no Rutherford lo que hacemos en los experimentos de altas energías es lo mismo que hace Rutherford después de 100 años bombardear golpear y ver que sale del rebote ¿sí? le tengo que pegar algo a Rutherford que se llaman las ideas de Einstein que no son ideas es la realidad que describió Einstein ¿verdad? la masa se desintegra y aparece más más energía ¿sí? o más masa o otras partículas ¿sí? habría que pegarle esa parte para ver lo que pasa en los experimentos pero esta es una parte muy importante y Osborne le da una descripción a esto y dice miren así está el átomo es el núcleo pesado y electrones quizás los chavos de primera y la 167 todavía se la crean de que el electron está dando vuelta no, es mentira el electrón no da vuelta no sé qué hace si me preguntan ¿sí? lo único que sé es que hay una probabilidad de que esté alrededor ¿verdad? la mecánica guándica es lo que dice ¿sí? eso lo hizo Neslóf ¿cómo se hizo todo esto? quienes han tomado un curso de física moderna es hermoso leer cómo primero se dieron los espectros atómicos ¿sí? y las bandas que correspondían con uno entre N la diferencia de energía en uno entre N y cómo este modelito de Bohr muy sencillo muy pedestre así ya precisamente la descripción de las bandas que tengo ahí arriba ¿sí? todo el mundo respetamos a Bohr nada más que Bohr es un genio pero con una mentira pasó a ser genio porque el modelo de Bohr no es la realidad es lo que estoy insistiendo la realidad es la mecánica cuántica de Heisenberg y de Renninger donde dice que son probabilidades y son funciones de onda ¿sí? Bohr es comparable a nuestro amigo Higgs en este instante si algún día tienen la paciencia de ir a ver el artículo de Higgs son dos páginas muy sencillas que no describen realmente lo que es la idea que queremos que sea el Higgs ¿sí? es como Bohr esta es la idea muy inocente así es es lo que hizo exactamente Higgs con el Higgs ¿sí? todavía faltan otras aquí fue una década de edad que llegó después de una década llegó Heisenberg y Schrodinger y ya describieron correctamente la mecánica cuántica a los chavos de licenciatura les toca el curso de mecánica cuántica y siempre es una belleza cuando el profesor dice voy a resolver la ecuación de Schrodinger con un con el potencial de Coulomb y se agarra como loquito y hace recorrer de cuestiones diferenciales y al final dice miren aquí está y sale exactamente lo que dice uno esos líneos espectrales sale las orbitales sale todo hermoso ¿sí? tiene que ver con plenormes de leyanos o con cosas esféricos pero ya lo van a aprender ustedes ¿sí? sale una suma de belleza hubo que estar casi una década para que llegaran esa belleza y eso igual Higgs acabó de hacer una cosa se descubrió experimentalmente hay que esperar algunas décadas para que alguna mente brillante diga exactamente qué diablos es el Higgs y cómo diablos estamos obteniendo la masa ¿sí? pueden ser ustedes esos jóvenes de la beca si es que pueden ser trabajar y estudiar duro ¿sí? sigo con con Bohr pero ahora ya empiezo a hablar sobre otras cosas Bohr describió exactamente cómo es el átomo ¿sí? y otra vez si le preguntaran a Bohr oye Bohr ¿qué hay en el universo? Bohr diría botones, botones, electrones se acabó y la verdad no era eso este a un lado de Bohr en esta fotografía ya aparece sentada Madame Curie ¿verdad? los que estaban investigando con redactividad ¿sí? y toda esa descendencia de personalidades que estuvieron investigando con redactividad pues descubrieron otras partículas que no están adentro de nosotros pero que están en la naturaleza y entonces ya le rompían en la torre al modelito este ¿verdad? aquí hablo de eso entonces hasta estas fechas teníamos gravitación de electromagnetismo nuclear empezaba apenas a romper la cabeza ¿sí? y en esta época ya el concepto de masa empieza a tener un poquito más de complicaciones la masa sería la masa de un núcleo sería la masa de los números de fotones que tengo la masa del número de neutrones que tengo más una pequeña diferencia que no cuadra ¿sí? que se le llama energía de amarre entonces ya desde aquí desde esta época desde que se descubrió que el núcleo está compuesto de fotones y neutrones ya se sabía que la masa no la masa era masa ¿sí? la masa tiene que ver con energía a mí me gusta este chiste que un vez me lo dijo un colega me dice miren tengo un neutrón si van ahorita al WWU o checan o se lo saben de memoria si tengo un neutrón en la mano desaparece con una caída exponencial en 15 minutos agarren un neutrón sáquenselo en caída exponencial con un promedio de tiempo promedio de 15 minutos desaparece en protón electron neutrino ¿sí? no importa que agarren uno y yo le pregunto a él ¿no has desaparecido? ¿y tienes más de 15 minutos aquí? ¿por qué no? ¿por qué? ¿qué pasó? el truco está aquí ¿sí? el truco está ahí porque cuando tienen los protones y los neutrones dentro de él esta energía de amarre es una ser negativa ¿sí? quiere decir que adentro de ustedes los neutrones su masa real o su energía real no es la de 0.9999mv que es la que tendría libre es ligeramente menor y como es ligeramente menor ese neutrón no puede decaer un protón porque el protón tiene más peso que él tiene más masa que él pues se inhibe el decaimiento ¿sí? y por lo tanto existimos todos nosotros más de 15 minutos ¿sí? ¿sí? ese es uno de los bonitos ejemplos de por qué si existe esa energía de amarre también ocurre con el sistema electrón núcleo ¿sí? nada más que la energía de amarre es electrón volts es muy pequeña ¿verdad? aquí si cualquiera me creería que si agarro una regla liberé electrones basta con eso para romper electrón volts ¿sí? pero esta energía de amarre aquí son mega electrón volts son millones de electrón volts ya no la regla ni aunque me cortaran la cabeza podría sacar un protón o un neutrón ¿sí? si se pueden sacar protones y neutrones pero tienes que tener colisiones tan altas de mega electrón volts o mayores para que rompas eso ¿sí? y es lo que hacemos todos los experimentos esta otra energía está muy bonita ¿sí? si me preguntan oiga estamos a un siglo de ella ¿podemos decir quiénes son los próximos que van a estar en este siglo de esa goto? es muy difícil hacerlo en la parte experimental los experimentos se han vuelto tan complicados que no sé si hayan cruzado por ahí sobre sobre los experimentos del LHC no se puede determinar quién fue el que el personaje que hizo el liderazgo de todo este programa de experimentación ¿sí? hasta el último que se logró más o menos visualizar fue Carlos Rubia cuando propuso el LED el perdón el ay ¿cómo se llama? S-S-C- no ¿qué? S-T-S un acelerador en CER también más chiquito ¿sí? que desarrolló Carlos Rubia junto con otra persona y fueron ellos dos líderes para proponer que podíamos hacer un protón y un antiprotón y colisionarlos ese experimento esa tecnología en aceleradores y además los detectores que se llamaban W-A 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 W-U-U-O W-U-U-U-U-U2 W-A3 U-U-U-U-U-U-U-U-1 . descubrieron el W-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U W-U-U-U una sola persona fue posible distinguirla. Esos ya eran experimentos muy grandes. Pero los actuales del LHC ya no fue tan fácil determinar quién es quién. En la parte teórica, sí. Higgs y otros cuatro que aparecen por ahí, ¿verdad? La moraleja puede decir, entonces no voy a ser experimental, voy a ser teórico porque ahí sí puedo hacer algo yo solo. Si quieren, puede ser la moraleja, ¿sí? Pero no, eso no inicia que también puedan ser experimentalistas. Eso en esas áreas locas de altas energías, ¿sí? O puede ser experimentalista en el estado sólido, ahí todavía no hay. Se van a su laboratorio de chiquito y ahí está todo su trabajo. Física atómica, que es muy sorprendente. ¿Sí? Tú conoces a los atómicos de San Luis, ¿verdad? Así veo por ahí. Podrán hacer remerios, una persona puede trabajar en un laboratorio. Pero en estos ya súper gigantes, ya no. O sea, ¿quién va a estar en la próxima foto? No sé. Al menos yo no, pero alguien más. Ya sé quién no. ¿Qué hizo este Gellman? Ay, me equivoqué. Gellman, igual que Mendeleev, nada más propuso V y S en aquella época. Hizo unos quacks más elementales todavía que la tabla de Mendeleev. ¿Sí? O sea, Mendeleev hizo su tabla, viene Bob y dice, mira, la tabla la puedo construir con solo protones, neutrones y electrones. Eso no duró mucho. Esa tablita desapareció luego, luego, de tres. Y esa tablita de tres se transformó en esta. ¿Sí? Con el tiempo, hasta 1995, cuando se descubrió ya el top, se completó esta tablita. ¿Sí? Pues si alguien me preguntara y volteara al universo y viera qué hay en el universo, yo diría ahorita, el universo solamente vas a encontrar eso. Y nada más. La gente que ha leído aquí y escucha aquí dice, no, no es cierto profesor, usted está mintiendo, hay materia oscura. Y esa no está aquí. No, no está aquí. ¿Sí? Espero que todo el mundo sepa que nadie la ha visto. Entonces, el que me dijo, oiga profesor, mintió, hay materia oscura, le voy a contestar. No, 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 mentí tanto. Lo que pasa es que nadie la ha visto. Y aquí, esta tabla que está aquí, todo esto ya lo hemos visto en experimentos. La palabra ver, creo que ya la superamos todos, ¿verdad? Desde que conocemos al electrón. ¿Has visto un electrón? No, Sergio, creo que no. Y si yo le preguntara, ¿quiere sentir el efecto de varios electrones? ¿Estarías dispuesto? Ya sabe que lo voy a electrocutar, ¿verdad? Ya sabemos que sí existe el electrón. Pero existe porque ustedes son físicos. Y han liberado la mente, o ingenieros, y han liberado la mente y saben que lo que hace el movimiento del circuito electrónico, etcétera, etcétera, son electrones. Pero liberaron la mente porque su profesor se los dijo, se los inyectó desde Kindergarten y no la aprendieron en memoria. ¿Sí? Es una interpretación de un fenómeno. ¿Sí? Entonces todo esto sabemos que existe por lo mismo. Pues experimentalmente hemos visto y es un patrón que exige. Y el man fue el que lo propuso en 61-64. Por las mismas fechas de 61-64, el señor Higgs hizo su modelo del Higgs. O sea, quiere decir que desde aquella época, desde los 60, la gente trataba de completar la tabla, ¿sí? De qué es lo más fundamental, pero también gente pensante como Higgs se rompía con la cabeza con preguntas tan fundamentales de qué es la masa, ¿sí? O de dónde puede provenir. ¿Sí? Son paralelos. Hay otras partículas más por ahí que son mesones, piones, caones, muones, ¿sí? Que ya no cuadran en Mendeley, pero cuadran en esta tabla. Ahí están todos. ¿Sí? Un mesón, la agarro dos de estos quarts, los pego y eso es un mesón. Este, lo que me quieran decir, los pego ahí, excepto materia oscura. ¿Sí? Y así no parecía, todavía apareció. Le faltaba nada más el Higgs. Esta es la misma tabla. Este, en esa tabla se hiciera todo lo que hay conocido. Eh, otra cosa que tengo de mencionar es que esto funciona a 10 a la menos 15 o menos, ¿verdad? La, la, todo el mundo sabe que la interacción débil, pues no nos influye a nosotros en la vida, ¿verdad? Me subo al camión y voy de mi casa acá y la interacción débil, pues pasó dormida y no pasó nada, ¿sí? Esto opera a esas dimensiones, ¿sí? La interacción fuerte, bueno, pues la única consecuencia es que estoy estructurado y no me destruyo. Porque mis protones están pegados, pero fuera de eso, el asiento no influye nada conmigo. Yo echo con un carro, la interacción fuerte, fue fuerte el golpe, pero nada que ver con la interacción fuerte, ¿sí? Sí, o sea, todo eso 10 a la menos 15, ¿verdad? La electromagnética mente curiosa, ¿no? Esta sí tiene influencia todo el tiempo, ¿verdad? Eh, son todas las fuerzas que hay. Lo incluyo en la gravitacional porque todavía toda esta rama de las partículas elementales no ha tenido el privilegio de ver fenómenos que tengan que ver con la gravitación, ¿sí? Yo creo que estamos en el borde, en este siglo, donde empezarán los experimentos, las ideas, y los gravitólogos, a pesar de una manera diferente, es donde ya empecemos a ver fenómenos. Pero, hay que vivir ese siglo. Yo ya no lo voy a vivir, quizá ustedes sí. Y en los quarks, este, ah, tienen una curiosidad, aquellos que ya han escuchado que el color en los quarks, sí hay el color en los quarks, pero no es color de negro, azul, rojo y demás. No, no lo vemos. Es simplemente, la ciencia estuvo dominada por los griegos y por todo el latín por muchos siglos, ¿sí? Ahora está dominada por el inglés, más claramente inglés de Estados Unidos. Entonces, hubo una persona que descubrió que ahí está la interacción fuerte, con los gluones y los quarks, y tenía una peculiaridad muy sencilla que la interacción, a diferencia del electromagnetismo, la interacción es eléctrica y solamente hay dos cargas, o positiva a negativa. En la gravitación, es entre masas y solamente hay una carga, la masa es positiva, puede tener valor continuo, infinito, pero solo positivo. La carga también puede tener valor infinito, continuo, pero o es positiva o es negativa, por eso tiene dos cargas, positiva o negativa. Resulta que la interacción fuerte tiene tres cargas, y como esto fue inventado por un americano precisamente, pues se le dio los nombres muy peculiares de rojo, verde y azul. Tiene una razón además, porque si combinas el rojo, verde y azul, no ves nada, se hace incolor, ¿sí? Esa es la razón también por la cual le dio eso, porque tú no puedes ver el efecto más allá cuando están revueltos. O sea, el efecto de carga, de interacción fuerte por color, no se ve en la vida cotidiana, solamente a 10 a la menos 15 o menos, ¿sí? Observen que 10 a la menos 15 ni siquiera es mecánica cuántica, ¿eh? La mecánica cuántica, su gloria, está a nivel atómico. Es 10 a la menos 10. Si alguien me dice, ya aprendí mecánica cuántica, ¿puedo resolver todas las teorías que están de acá detrás? No. Están muy limitados. Pueden hacer una que otra cosa, pero muy limitada, ¿sí? Hay que aprender teoría de campo, que es donde reina esto. Los fuerzas están confinados, no hay cuás libres, es otro dilema que tuvieron al principio, ya lo aceptamos, los fuerzas están confinados, ¿sí? No, no hay libres. Los neutrinos, famosos porque casi no tienen masa, bueno, me voy a brincar aquí, y el Higgs últimamente. Aquí está Einstein. Einstein ya hace su trabajo muy elaborado, y es el que ya pone en marcha las ideas correctas. Ya se sabía que la masa tiene que ver con energía, y la ecuación que está aquí tan famosa de Einstein, está aquí cortada para la mayoría de las camisetas, ¿verdad? Un poquito expandida ya con el momento, ¿sí? Esa famosa ecuación ya dice la conversión de masa, energía y momento, ¿verdad? Una de las cosas bonitas de esta ecuación es que dice que si ustedes se pusieran a correr cerca a la velocidad de la luz, se volverían mucho más masivos. Eso es una consecuencia de si quiero parecer delgado, me quedo quieto. No funciona. No funciona porque son velocidades relativistas, ¿verdad? Es lo que diría este, ¿no? Quédate quieto, vas a pesar menos. Sí, pero los velocidades relativistas. Sí. También otra idea que se me ocurrió es poner a una persona, si quiero tumbar un edificio, voy a poner a una persona en la azotea, en una bicicleta, y que se vaya a velocidades relativistas. Eventualmente esa persona va a pesar tanto, que va a tumbar el edificio. La pregunta es en contra de ese ciclista que pueda correr esa velocidad, ¿sí? No se puede, ¿verdad? Pero las partículas elementales sí lo hacen. Los mugones, estamos ahorita sentados, nos están golpeando, y los neutrinos también. Los neutrinos creo que son billones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. No se pueden hacer en ningún lado, pero lo están atravesando ahorita, como no tienen idea. Los mugones también, pero a uno por minuto por centímetro cuadrado por segundo. Y también nos están golpeando. No nos pasa nada. A veces ya es otra cosa, es el tema de la biología, es el milagro de Dios. Porque Dios nos hizo perfectos al grado de que la radiación que nos está golpeando ahorita, no nos altera. Nos deja tal cual, nos deja ser como somos. ¿Por qué? Pues es mágico. Si aumentara la radiación, la cantidad de partículas por segundo que golpean a la Tierra, entonces ya no respondería yo. Ya eventualmente tendríamos problemas de reactividad por todos lados. Y eventualmente desaparecemos. Pero no, estamos en el justo nivel donde la cantidad de radiación nos es benéfica. O al menos no nos destruye. Este ya hace todo matemático y esas diferencias de energía ya las contabiliza en ecuaciones. Entonces ya hace física. Ya puedo predecir, ya puedo calcular a través de esta ecuación. Los jóvenes de cuartos de licenciatura quizás ya encontraron el concepto de cuadrimomento. El momento lineal tiene momento en X, momento en Y, momento en Z. El cuadrimomento incluye a la energía en un solo vector. Y ya no es vector tridimensional, es vector cuadridimensional. Entonces manejando esa álgebra de cuadrilector, esto se vuelve muy transparente. Entonces hay que aprender esa álgebra de cuadrilector. Que no es difícil, es nada más agregarle uno más al tres. Ya. Entonces, estas ideas de Einstein hizo correctamente de definir que de ahora en adelante la masa, ya nos la vamos a reportar, para no ser los bolas de si estoy parado o estoy en movimiento y cuál fue mi masa, ya dijimos que cambia, ¿verdad? Entonces, las gentes de partículas elementales de aquí en adelante dijo, mira, solamente voy a poner en mis tablas la masa en reposo. Si tú quieres calcular la masa cuando estás en movimiento, pues nada más multiplica por el factor gamma, un factor por ahí que aparece en las ecuaciones de Einstein, si alguien ya las vio por ahí. Entonces, ahora reportamos las partículas en reposo. Literalmente le pedimos a la partícula que se ponga en reposo. Lo que pasa es que las partículas elementales a 10 a la menos 15 es una locura. Y voy a regresar aquí. Y observen. Si yo hago un poquito de álgebra y muestreo con todas las partículas conocidas, protones, electrones, neutrinos, protones, neutrones, deltas, omegas, todas las que tienen quarks adentro, ¿sí? Y hago unos ajustes por ahí. Medio descubro que la masa del quark U tiene 3Mb, la masa del quark B tiene 7Mb, ¿sí? Pero si yo sumo la masa del protón que tiene dos quarks U y un quark B, un U, aquí me equivoqué, eso daría 6 y 7, 13, ¿sí? Mientras que si voy y pongo en una báscula, entre comillas, al protón tiene 900 unidades. 900 no es 13. Quiere decir que traigo una diferencial grandísima ahí, ¿verdad? Es como antes, como el leutón y el protón. Pero ahora tengo quarks adentro amarrados. Y la energía de amarre proviene precisamente del movimiento de los quarks que tengo adentro. Y luones también, ¿sí? Esa es una aproximación caricaturesca, ¿sí? Depende del modelo que hagan, lo puedo hacer más correcto, ¿sí? De ahí que cuando yo pongo en reposo estas cosas, este sería cero, este sería cero, este sería cero, y lo que queda me da la masa en reposo, ¿sí? Del objeto que tengo. Entonces vamos a cambiar aquí. Ahora voy a cambiar, básicamente, a cómo se hacen los experimentos en altas energías. Esta también es una caricatura que tengo, es esta gran potente máquina que está aquí, su circulote que está aquí, es el RHC, da una energía del orden de 8 tera electronvolts, esto es 8 por 10 a la 12 electronvolts. Si yo le pido aquí a un par de jóvenes que caminen, aproximadamente 2 metros por segundo, si hacen la multiplicación un medio de mb cuadrada, le va a dar 10 joules. Un joule es 1.7 por 10 a la 19 electronvolts. Eso da 10 a la 19 electronvolts. Entonces digo, ¿para qué me voy a hacer, donde me van a dar 8 por 10 a la 12, cuando aquí agarra a dos jóvenes, les pido que choquen caminando, y me da 10 a la 19 electronvolts? Pues ya la hice, ¿verdad? Voy a agarrar este par y pienso en la torre. ¿Sí? La gran diferencia es que estos 10 a la 19, los tengo casi en un punto. El tamaño de un propósito. ¿Sí? Lo que dijo Einstein aquí fue dos cosas. La energía es masa, y el momento es masa, pero, para que se logre, tienes que juntar mucha energía en un espacio muy pequeño a un tiempo muy corto. Si hago eso, entonces ya puede aparecer la conversión masa-energía. ¿Sí? Esa es la diferencia entre chocar a dos jóvenes e irse al SAF, que tengo mucha energía acumulada en un punto muy pequeño del espacio y a muy corto tiempo de colisión. ¿Sí? Si lo hago así grandote, pues nomás soquen dos y van a ver que no van a salir CUAC, no van a salir OJICS, no va a salir nada, más que sangre y... ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Todo esto empezó con un pequeño acelerador del tamaño de la mano, y esto no fue... fue con los 30, miren, con Mediston, y el tamaño que llegamos ahora, que es un kilómetro de radio casi. ¿Sí? Está ahí, está enterrado. No tiene por qué estar tan enterrado, 100 metros, eso es porque Europa está sobrepoblada y hay que enterrarlo, ¿sí? En el Fermi está casi a nivel de piso, dos metros, y tiene un bordo de tierra, ¿sí? O sea, la radiación la puedes parar. Y bueno, la radiación la puedes parar entre comillas, ¿sí? Este, ya les dije que los neutrinos nos están atravesando como locos, los modones también, no podemos pararlos, ¿sí? No nos pasa nada tampoco, por la cantidad de partículas por segundo, por setímetro de grados que pasan por nuestro cuerpo. Aumento eso, los desaparezco, ¿sí? Este, están enterrados, hay tres experimentos, el alice, el sarne y demás. Vamos a ver. Ah, y la máquina en sí es muy chiquita, ¿eh? El hoyito este que está aquí por donde pasan los acelerados, los botones acelerados, puede ser un hoyito así. O más chico. No, no, ni mucho. De hecho, yo necesito que choque protón contra protón, ¿verdad? Esto no es ni un protón, esto es en, me cae una cantidad de protones, ¿verdad? Lo que hago después es afocarlos y afocarlos lo más posible para que se peguen ellos dos. En la tecnología actual, la máxima que yo escuché, la desarrolló Aaron en el Slack y llegaba a Armstrong's con unos pisoeléctricos que si aquí están los de estado sólido experimentales, saben que esas cosas pueden mover casi a nivel de Armstrong los cosas. Un Armstrong de Armstrong es un Armstrong, ¿sí? Los usan para hacer los microscopios atómicos. Entonces, hicieron esas cosas en magnetotes y los afocaban. Pero un Armstrong es 10 a la 10 y los protones y los protones son de 10 a la menos 15, o sea que hay 10 a la 5 todavía. ¿Sí? Así como suena de curioso, nos persinamos, aventamos un chorro de protones, otro chorro de protones y nos persinamos para que se den en la torre. Así, literalmente. Todo se puede hacer con álgebra y matemáticas sencilla, pero eso es lo que hacemos. ¿Sí? Por eso escuchen que son muy intensos y son muy poquitos los que salen porque hay un montonal de desperdicio. ¿Sí? Si quieren hacer la prueba pues agárrense pelotazos a su pequeño hermano y de 10 metros de distancia y van a ver cuántos le pegan. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que decía Rutherford, les dije, ¿verdad? Va a aventar contra una placa de oro y a ciegas. Pero ¿qué hacemos? ¿Sí? Exactamente a ciegas. De vez en cuando está un golpe acá arriba. Esta fotografía es cuando la vi yo cuando estaba a su edad. La más grande que ustedes. Me impresionó porque dije ¡Ay, señor, mira, qué belleza! Aquí me dice que se estrelló un protón que venía por aquí viajando contra un protón de una cámara de hidrógeno. ¿Lo que dice hidrógeno? Sí, mira. ¿Sí? ¿Sí? Como viene alta esa energía ¿Sí? Acá a la derecha viene el protón y en alguna parte aquí se estrella con otro protón. Como son de alta energía produce nueva masa. Esa que mucha energía en un punto chico del espacio-tiempo ¡Pum! Se estrella y en lugar de uno contra uno aparece un chorro. ¡Pum! ¿Sí? Lo que hacían en aquella... No sé si vieron hace poco salió en el... en el... WU en todos los... cuando uno deja paga pic aparece en muchas páginas que el Storm estaba escaneando fotografías que había tomado hace 20 o 30 años. Entre ellas venían un paquete de estos. ¿Sí? Scanners. Lo que hacía la gente era poderse ver estas fotos y elucurar. Por ejemplo, aquí dice esta foto que aquí chocó un protón con un protón. Esta trayectoria es una cascada menos. Alguna partícula que tiene tres cuarcas. ¿Sí? Se desintegra. Aquí se desintegró en un pión. El pión siguió esta ruta curvada porque es cargado. Esta lambda es neutral siguió de aquí y no deja huella. ¿Sí? La partícula neutral no deja huella. Y luego la lambda se desintegró en un protón y un pión y aquí aparece el protón y el pión. Entonces, el físico y la persona en la que tenemos el escáner determina este le miden con la curvatura al momento y proponen que este es el tipo de cosas que se hacen. En la actualidad hacemos lo mismo que esta fotografía. Nada más que ya de una manera sin ver ponemos detectores. Esto es un experimento del LHC. Sí. Es un detector cámaras de alambre y hablo un poquito más de ellas cámaras de alambre y demás que me dicen las trayectorias de las partículas cargadas es como conectar puntos si alguna vez ustedes de niños jugaban a hacer figuritas que vienen los puntitos y conéctalo y aparece el pajarito o aparece algo ¿verdad? Ya lo vas conectando y aparece algo es igual. Dejas tus cámaras conectas los puntos por un detraveso y te da las trayectorias que no lo hacemos ni siquiera a mano lo hace en la computadora son tantas que llégate computadora ¿sí? Y así la computadora es una reconstrucción pero es exactamente igual que la foto de arriba más que la que ella si era una cuestión visual la cámara de burbuja esas cámaras de burbuja funcionan muy bonito cuando aprendí entendí si una vez que hay un experimento lo hacen se retiran de la olla súbanle la temperatura a la olla muy lentamente hasta 100 grados centígrados si es que lo logren sin que burbuje es muy difícil estás en un lado si lo logran ¿sí? y van a tener agua a 100 grados centígrados si cualquier cosa pasa y deposita algo de energía sobre los 100 grados centígrados donde tienen agua inmediatamente eso se transforma en gas estas burbujitas son gas de hidrógeno más que el hidrógeno tiene otra temperatura no son 100 grados no recuerdo la temperatura aquí viene la partícula cargada se llama temperatura de ebullición se llama temperatura de ebullición tengo el hidrógeno en esa temperatura pasa la partícula cargada le dio un poquito de energía más a esa pequeña franja de gas y lo que hizo fue burbujitas a lo largo de él y lo que estamos viendo ahí esos trayectorias son burbujitas una cadena de burbujitas y se la tomó una fotografía es impresionante se pueden leerlo todo esto está muy bonito yo me impresionaba con dolor primera vez que leí estas cosas estos ya son los detectores modernos del NHC la parte interior aquí que no muestro aquí está es una tecnología que se llama silicon strip detector bien sencilla que está en estado sólido es trivial es un waffle de silicón literalmente un waffle de silicón o sea vayan y si tienen alcance una celda fotolobulcoica es eso nada más que en lugar de ser celda fotolobulcoica ponen tiras de cobre separadas 10 micras a 100 micras si pasa una partícula cargada en medio no sobre el cobre sino en medio excita el estado sólido que tengo ahí hace pares hoyo electrón y se van a una de las laminitas que tengo de cargadas ¿sí? ¿dónde pasó? si esta laminita se activó pues pasó por aquí o por aquí ¿verdad? si esta laminita se activó pues pasó por acá o por acá entonces con esas laminitas yo puedo saber la posición por dónde pasó hasta 100 micras 10 micras de resolución eso es lo que hago ¿sí? es bien sencillo es la misma idea de aventar naranjas contra tu hermano para ver dónde está más que esas laminitas más que esas laminitas si es la misma idea los experimentos de las energías tienen ideas tan sencillas la parte experimental quienes se sorprenden y dicen ay si son que sencillo es el detector lo difícil es hacerlo las dimensiones la precisión la constancia etc o sea la dificultad no está en la física de los detectores es hacerlo más bien dicho ¿sí? no son difíciles en realidad ¿sí? las dimensiones son grandísimas aquí pueden aceptar y apreciar ¿verdad? estos detectores son 1, 2, 3, 4, 5 pisos cada piso de 3 metros 15 metros de esta cosa tan bestial ¿sí? y esta tendría hasta 25 un poquito más van todavía este es un magneto que se va a poner aquí para desviar las partículas y hacer las curvas y saber su momento esta cosa que está aquí es un toroide no sé si ustedes hayan visto lo que es un toroide en sus cursos de electro es una bobina circular ¿sí? es un campo toroidal este experimento eligió un campo toroidal mientras que este experimento eligió un campo senoidal un senoidal ¿sí? aquí es un ejemplo de qué pasa con las partículas cuando vienen una partícula por ejemplo vamos a grabar esta marca esa punta punteada es un fotón un fotón no deja huella en esta zona que son los silicon strips solamente lo cargado puede dejar huellas puede hacer hoyos fotón-electrón esto que está aquí son unos cristales que tengo aquí presente ¿sí? lo que hago con un fotón es despedazar al fotón no tengo otra manera de ver un fotón ese es parecido al efecto fotoeléctrico de Einstein ¿se acuerdan? después de que ocurrió el efecto fotoeléctrico el fotón existe o ya no existe fotón que me produjo un efecto fotoeléctrico dejó de existir hizo el golpe y su energía la transformó para romper la barrera del electrón y botó al electrón y si busco al fotón más vale que no lo encuentre porque la teoría dice que va a haber lo absorbió todo ¿sí? entonces esto no es efecto fotoeléctrico es otra cosa muy parecida bien del fotón hay una cosa que se llama producción de pares el electrón-positrón o sea un fotón solito de la nada entre comillas de la nada se puede convertir entre un positrón y un electrón espontáneamente ¿sí? y lo que veo entonces después es una lluvia de partículas cargadas la mayoría de los positrones-electrones ¿sí? mido que tanta que tanta energía se depositó aquí ¿cómo mido la energía que se depositó? cada positrón y electrón va perdiendo energía hasta que la pierde a tal grado que lo que hace es excitar átomos y los electrones subirlos a niveles más altos y como estos átomos tienden a desexcitarse a la hora de desexcitarse emiten luz esa es una de las razones por las cuales yo puedo ver luz aquí otra es el efecto Cherenkov el efecto Cherenkov es si una partícula viaja a una velocidad más alta que la de la luz hoy te explico de tres comillas va a emitir luz Cherenkov ¿pero nada puede viajar más alto que la velocidad de la luz? sí y no nada puede viajar que la velocidad de la luz en vacío pero si tengo velocidad de la luz en un medio la velocidad de la luz se reduce y resulta que puedo tener partículas que en ese medio pueden viajar más alto que la velocidad de la luz es literalmente le doy un jalón a la velocidad de la luz y digo quieto y desosígate y ya le voy a hacer otro tiempo corriendo sí se puede se puede en la realidad en el estado sólido hay cosas tan fenomenales que han bajado la velocidad de la luz a metros por segundo pueden buscarlo en la red pueden inventar materiales que realmente le dan un buen bajón se sale de ahí y ya se vuelve loca pero mientras ahí sí hasta le ganan a ustedes lo que ocurre es eso luz Cherenkov y la luz normal de excitación eléctrica la pongo en un fototubo y mido que tanta luz mido que tanta energía traía la partícula original pues puedo medir la energía con esto esta es una partícula más pesada que pudo haber sido un protón deja huellas en el detector de partículas deja un poco de huellas en este detector y esto aquí lo que tengo es literalmente una pared de gas gas se traduce como gas 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 latón metros o metros de latón es muy denso de tal manera que ahí se despedaza la partícula pesada y deja una huella aquí y entre ellas pongo unos detectores de partículas cargadas y me dice cuantas pasaron y entonces puedo medir la energía original que traía ella y al último se acuerdan que los muones atraviesan por todos lados pongo unas cámaras que atravesaron todas estas cosas y lo que yo digo que sobrevive en su mayoría son muones como los muones son cargados ya no son silicon street detectors acá se llaman cámaras de alambre literalmente son alambres puestos a una diferencia de potencial y con ellos puedo medir la trayectoria del muones y el muones y se sale obviamente no puedo medir neutrinos este es uno de los pequeños problemas que tenemos aquí con los detectores un neutrino es neutral 100% muy penetrante ya les dije que me están atravesando millones y no deja huella o sea para medir neutrinos hacemos magia medimos toda la energía que esta cosa nos dio acumulamos todo sumamos y adivinamos que la diferencia de energía provenía de neutrinos se adivina así como lo digo pero se adivina un poquito inteligente entonces hacen ahí unas pequeñas aproximaciones cálculos le preguntamos a los teóricos y hacemos modelos para ver qué tantos neutrinos hubieran haber trazado por ahí o sea hay física de energía que se puede hacer aquí esta sería una reconstrucción de partículas cuando salen las trayectorias no sabemos si era potón caón mugón no sabemos qué es entonces lo que hacemos es una combinatoria de todo por eso está todo este gran panzota aquí son todas las combinaciones que se les pudieron haber ocurrido pero cuando una combinación coincide con una partícula real aparece un piquito son parecidos a los espectógrafos normales si y donde hay cada piquito pues ya lo identificamos con una partícula eta rho phi y si le continuamos aquí pues va a haber eventualmente más pero esto es futuro primero porque hay muy pocos eventos energía apenas y llega si por acá esperamos que hayan las cosas nuevas que no hemos visto todavía si esta foto también le gusta mucho los teóricos en partículas elementales estas ideas de unificación ¿se acuerdan que les dije por eso puse a Newton y por eso puse a Maxwell porque unifican ideas? pero pues siguen con la idea todavía y dicen mira la fuerza electromagnética y la interacción fuerte la fuerza electromagnética y la interacción débil ya están unificadas se le llama interacción electro débil ¿si? y se unifican cuando tú tienes energías en espacios en puntos muy chicos del espacio-tiempo ¿eh? no es energía macroscópica ¿si? de 10 a la ¿cuánta energía tenemos aquí? de 1000 jets ¡ah! 1000 jets aquí 10 a la número 12 son segundos ¿si? es en tiempo puedes poner escala de energía o escala en tiempo esta escala de tiempo es nada más una comparación con el con el Big Bang ¿si? es un modelo ¿si? esta es la de energía es la que más usamos nosotros a 1000 gigalectron volts vas a ver unificación de estas dos cosas ¿qué es lo que descubrió Carlos Rubio con el Z ¿si? o sea el W era una partícula predicha por la unificación de la interacción débil y la interacción neutromagnética esa teoría la hicieron Steven Weiner y Arthur Salam en 1967 y curiosamente en su teoría utilizaban conceptos de rompimiento de simetría que utilizó él para proponer el Higgs ¿si? entonces eso de rompimiento de simetría son ideas extendidas en partículas elementales que no nada más van a elegir sino también dieron esto de la unificación de la interacción electrodémica la gente que hace teoría pues tiene la libertad de hacerlo con la ticero y dicen que hay una unificación de la interacción fuerte con estas ¿si? pero están hablando de 10 a la 15 gigaelectron volts en puntos muy chicos ¿si? oí estamos que entre electron volts ¿verdad? en 10 a la 12 ya todavía estamos cortitos ¿si? ¿cuándo vamos a ver esto? pues los invito a que todos se vuelvan físicos de otras energías y trabajen duro y sus hijos también y tú sabes veamos eso ¿si? quizás las nuevas máquinas lleguen a esto ¿si? quizás y se pueda ver la gente toda ya se pone muy loca y dice que puede unificaciones de gravitación con esto pero esta parte ya se está volviendo cada vez más suave porque la gente empieza a preguntarse si la gravitación es realmente una fuerza fundamental o es una derivación de la J3 ¿si? son pensamientos locos que pueden escuchar ahí en cualquier parte no se ha llegado a nada conclusivo ¿si? y la famosa teoría de todo si hay una teoría que pueda de ahí nacer todo obviamente estas teorías son muy locas porque a ver cuando han utilizado la teoría la unificación electrodébil para comer o para hacer algo o sea son ideas bonitas si describen la física esas energías pero en la práctica no son del diario ¿si? o sea para que no se pregunten ¿y qué tiene que ver conmigo esto? no a menos que sean de partículas elementales si te interesa todo esto ¿si? y aquí están otras personas que hicieron este descubrimiento del Higgs ¿verdad? vamos a cambiarle esta es una caricatura que ¿cómo se ve el Higgs? bueno pues se hacen colisiones de protones dos gluones dos gluones chocan este y interaccionan producen un círculo de tops y los tops se destruyen entre sí y ahí produce el Higgs el Higgs decae en dos zetas y los zetas producen electrones positrones mohones o mohones y lo que yo veo no es nada de lo que está a la izquierda lo que vemos es esto ¿si? y adivinar si la combinatoria resultó o no resultó y voy a cambiarle esta los Higgs la idea la idea inocente así como Niels Bohr hizo su idea inocente del átomo ¿verdad? esta es la idea inocente que tenemos del Higgs si es así o no es así me pueden regañar dentro de 50 años y yo se perdería el regaño ¿si? yo no dije nada o sea va a revolucionar esta idea ¿si? pero no sé para dónde la idea ahorita que tenemos es que el Higgs de alguna manera se le pega al mismo Higgs para darle la masa al Higgs y si me dicen ¿cómo se le pega? no sé el Higgs se le pega al Z para darle la masa al Z ¿cómo se le pega? no sé el Higgs se le pega a los W tampoco sé a los leptones ¿no se le pega al fotón? bueno al menos si no se le pega no me pregunto ¿por qué? no se le pega ¿si? no tiene masa para darle la fotón no se le pega tampoco se le pega a los gluones y por ahí deben estar sin nada más en los gluones tampoco se les pega ¿si? ¿cómo se les pega? esa es una pregunta que le he hecho a los teóricos y lo único que me dicen es ¿me pueden ver un lagrangiano? si ya vieron en mecánica de Lagrange algunos de ustedes de tercer o cuarto año de licenciatura saben que toda la mecánica clásica se describe por un lagrangiano y lo único que tengo que decirle al lagrangiano es cómo es la energía de movimiento y cómo es la energía potencial si logro adivinar cómo es la energía cinética y logro adivinar cómo es el potencial las resto eso es el lagrangiano cuando digo logro adivinar quienes hayan llevado el curso realmente hay que adivinar ¿verdad? no hay una regla tienes que hacer 100 problemas para decir ¡ah ya la entendí! pues ya pues sin problemas ya entendiste no hay una manera rara o sea sabemos que es energía cinética sabemos que es energía potencial pero cómo adivinar su formulita por más allá de la cinética medio de mb cuadrada en coordenadas cartesianas que es frial la energía potencial si es eléctrica ya la hice si es fuerte ya la hice si es electromagnética ya la hice si es gravitacional ya la hice pero si es diferente estructura más complicada ya me reprobó al maestro si no hice el problema antes ¿sí? entonces eso es una adivinación ¿sí? pero para los físicos eso ya es algo ¿sí? la idea del lagrangiano sigue en teoría de campos pero ahora ya no ponen variables cinéticas como en el como las que ustedes hacen en la mecánica clásica ponen campos ¿sí? dicen mira es muy fácil la masa está aquí y me enseñan un término con un coeficiente que va a un lado del producto de los dos campos y ahí está la masa pero ¿de dónde salió el Higgs? ¿cómo? ahí está ahí está ¿de qué interacción es? no sé pero ahí está no sabemos es como les dije ¿verdad? Boris una fotografía inocente del átomo es lo que tenemos ahorita una fotografía inocente de qué es la masa la masa está dada por este cuate que se llama Higgs esta partícula que se le pega a todas las que tienen masa no se le pega a las que no tienen masa pero no sabemos qué es cómo se pega la gente ha dicho ¿hay otra fuerza? ¿es la quinta fuerza? no no sabemos nadie puede decirlo todavía ¿sí? qué es ¿sí? ¿qué va a pasar si ustedes se convierten en estudiantes de altas energías teóricos o experimentales pues les va a tocar avanzar ese conocimiento ¿sí? bueno es una de las direcciones de investigación hay otras hay otras direcciones de investigación ¿sí? neutrinos mismos quarks etcétera ¿sí? es todo un menú así es como se ven las cosas este aquí lo que tenemos son dos fotones de alguna manera medí la energía de los fotones ¿sí? le sumo el cuadrimomento a todos los fotones que hayan pasado por ahí por eso veo todo este gran batron que está aquí ¿sí? todas las convenciones que tengo y donde ve ese chiquitito hay algo bueno ese chiquitito coincidía con los 125 y aproximadamente donde podíamos esperar al famoso Higgs si lo hago con dos leptones con cuatro leptones hago la misma tomo los leptones aquí esta foto no muestra la gran el gran background porque mañosamente hicimos una diferencia le quitamos el background ¿sí? ¿se acuerdan que tenía una panzota con unos chiquitillos ahí? imagínense que hago la resta y le quito la panzota pues se va a ver así el piquito muy bonito ¿verdad? es lo que pasó aquí ¿sí? o sea hay una panzota grande que no se ve porque la quité ¿sí? este y aparece esto ¿sí? y abajo está una imagen de cómo se ve la reconstrucción de los detectores esta fotografía me gustaba mucho pero ya está incompleta porque me falta el Higgs estas no son de las partículas elementales estas son de los cosmologistas la gente que hace cosmología dice bueno ¿cómo voy a imaginar el universo? y lo único que puede hacer es tiene la mano atada la mayoría hay quienes que les ocurren cosas raras pero la mayoría tiene la mano atada y dicen pues lo único que va a ver es lo que en la tierra se ha visto que son la tabla de las partículas elementales ¿sí? entonces dicen y con eso voy a construir el universo a partir del modelo del Big Bang aquí está ¿verdad? el grupo de personas de cosmologistas inventó esta cosa que está aquí intencional una amplificación que la llaman inflación ¿sí? que supuestamente es necesaria para que quede de acuerdo con la radiación de fondo ¿sí han escuchado de esa? del microwave ¿sí? de esa cosa ¿sí? hay unas pequeñas irregularidades en esa distribución y para que estén de acuerdo con eso esa inflación debe haber ocurrido ¿sí? nada más que estamos hablando de ¿qué? después de la explosión empieza a los 17 segundos ¿sí? todo el mundo puede adivinar ¿verdad? que pasó a los 17 segundos ¿sí? la escala crece hasta la edad actual que es 10 a la años 10 a la 8 años o 10 a la 13 10 a la 8 años ¿sí? y es como estamos en el universo presente si lo hemos concluido aquí aparece nada más quads luego protones neutrones etcétera etcétera inclusive hoyos negros que se han visto ¿sí? no aparece el gistodonía no se ha actualizado esta cosa ¿sí? debe haber existido por aquí en alguna parte libre ¿sí? voy a cambiar esta en sí ¿qué es la masa? bueno este es un resumen mío personal no tiene nada que ver con formalismos ni tomadas lo que está en rojo es lo que yo marco de las grandes aportaciones que hizo Newton que define qué es masa como físico ¿verdad? luego viene Einstein que vuelve a decir mira mejor toma la masa en reposo y esa es la única ¿sí? y esa es la corrección esa masa es energía ¿sí? y luego ahora viene Higgs donde ya se corrobó experimentalmente y dice que hay un campo de Higgs que hace que su interacción que no sabemos qué es con las partículas provoca la masa yo creo que yo creo que estas ideas que están aquí reforzándose si es que sobreviven y hoy se van a sobrevivir y se transforman en algo puede que sea lo que conduzca a que la gravitación realmente sea un descendiente de esto porque imagínense la gravitación todos sabemos que es la masa ¿verdad? de alguna manera influye en la masa en la gravitación si la masa en realidad no es lo que pensábamos que era la carga de la masa sino era un remanente de esta cosa pero resulta que las partículas elementales es la teoría que va a unificar todo pero hay que esperar un siglo ¿sí? o ustedes van a trabajar para ella ¿sí? ¿qué sigue en este siglo? bueno por entenderle Higgs hay otras cosas que entender esto es nada más del lado mío ¿verdad? en estado sólido todos sabemos que es lo que está ahorita de boja nanostructuras este tecnología de nano algo ¿verdad? y está revolucionando es decir está revolucionando nuestro día ¿no? enséñeme su teléfono debe traer ahí algo de nano algo ¿verdad? ¿sí? este sí está revolucionando nuestra vida cotidiana ¿sí? o sea la competencia está grande o sea si quieren ser físicos que innoven hasta geofísicos pueden ser o sea también la geofísica está inodando una vez vi una fotografía de una molécula y el 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 modelo era que la molécula como que caminaba como que tenía patitas dije ¡achero! esto es increíble y ya explicaron no si es que mira la partícula se le pega hasta el ácido y se no sé qué y se va por ahí inodando ¡achero! hay una cantidad de cosas ustedes están yo creo que si son físicos son el futuro de todo el mundo ¿sí? yo creo que son físicos todos ustedes ¿verdad? están en la carrera correcta no es como yo estudiaba física que no había muy poquitos físicos y no sabíamos qué hacíamos ¿sí? la gente que hace física matemática con extradimensiones dijo ¡ay chistamente! ya me cansé de andar haciendo nuestras dimensiones a energías altísimas de la energía de Planck y es a los veintitantos veintitantos electrónvolts y dice voy a bajar la energía voy a hacer modelos que bajen la energía a la que estos cuates tienen entera electrónvolts y entonces con esos nuevos modelos se está pudiendo ver si esos modelos tienen algo de sentido con extradimensiones o no ¿sí? quizás están a la vuelta de la esquina quizás y gravitación pues esa es una gran pregunta ahora ¿qué es la gravitación? ¿se unifica? ¿no se unifica? ¿es aislada? ¿no es aislada? aquí hay gente que hace gravitación y entonces es toda una rama de investigación ¿tienen dudas? ¿preguntas? estas ya no tienen sentido bueno estas es lo mismo 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 esta para que vean que aquí hay un joven este jovencito que está aquí si algún día quieren ser científicos hasta que tienen todos sus jóvenes son científicos regresados el estarticumero regresado de esta licenciatura respecto a nosotros ahí a Zacatex se llama Hernández Cárdenas no ya está alfeno más bien que se llama ahí está regresó de aquí ahorita está haciendo un postdoctorado en es uno de los países de de árabes que está en CMS y está trabajando para CMS allá Dakar o no Qatar en Qatar en Qatar si tienen dudas preguntas comentarios cualquier cosa que deseen preguntar si por ahí al final mencionó algo sobre los TENICQUARC más o menos a qué se refiere con un modelo de los quarks normal y con los TENICQUARC y que posiblemente aquí es una o hay otra partícula que se ha entrar con nada más de la teoría de TENICOLOR no la conozco nada más sé que buscamos algo y tiene TENICPION si los hemos buscado pero desconozco los detalles que tú me dices tu pregunta era qué ideas hay acerca del Higgs y cómo se le pega no sé más allá de este término de Lagrangiano que te expliqué que yo le he preguntado a mis colegas teóricos todavía no no he leído o sea no ha aparecido artículo formal todavía es abierta la pregunta ¿qué es? es otra fuerza el otro día IBLEP si conoces a IBLEP ¿verdad? confundió a toda la audiencia porque hay bueno la gente que hace estado sólido ha hecho muchas revoluciones en física y en el entendimiento este por ejemplo en en estado sólido hay los FOLONES ¿sí? que son estados pero de un conglomerado y actúan como casi un una onda de sonido como un fotón ¿sí? pero no es real es debido a un conglomerado ¿sí? esta gente también allá por Bardín propuso un estado cuántico muy parecido al Higgs y luego ¿cómo lo llamó IBLEP? ¿o qué no lo tiene? ¿sí? tiene que ver con superconductividad entonces IBLEP tomó esa cadena y dijo miren el Higgs en realidad no es una idea de Higgs es una idea de los de estado sólido que le hicieron y le extrapolaron para acá y dio la idea de este estado cuántico que se parece al Higgs pero no es Higgs y es a base de interacciones electromagnéticas de los átomos entonces la gente cuando se fue pensó ah entonces el Higgs es interacción electromagnética no no sabemos qué es el Higgs se le pega se le pega a los cuerpos para dar masa a esas dimensiones 10 a la menos 15 o menor ¿sí? pero no sabemos cómo todavía literalmente no sabemos cómo se está cocinando eso y no sé mira tu pregunta ¿verdad? ¿cómo se le pega? otra pregunta que pueda contestar ¿sí? sí generalmente cuando se trata de unificar algunos campos se recurre mucho a este concepto de rompimiento espontáneo de la simetría y generalmente se toma un potencial disociado al campo escalar como un Mexican Hat este ¿no? ok pero me intriga por ejemplo los modelos de inflación que trabajan igual con los movimientos espontáneos y que que predice en un inflatón este no se puede determinar porque no sé qué pasa o sea parece ser que el potencial no es un Mexican Hat o qué es lo que nos impide realmente calcular la masa del inflatón históricamente no recuerdo si estos cuates es estrictamente un Mexican Hat mira creo que ellos se desarrollaron algo más complicado ellos dos el Mexican Hat proviene del sí que es el más sencillo potencial creo que ellos hicieron algo un poquito más complicado para hacer el rompimiento de simetría y verificar eso no sé exactamente debe haber extensiones del Mexican Hat más complicaditas pero no domino porque hay diferentes tipos de inflación que tienen que ver justamente con la forma de potenciar y yo realmente me diría por qué no se ha podido avanzar por determinar cuál es el mecanismo de inflación que es el más popular pero en estas teorías parece ser que sí bueno aquí son chiripadas porque por ejemplo si revisas el artículo de él es extremadamente sencillo el Mexican Hat y cómo predice ese estado pero no nos dice nada nada más dice mira después del rompimiento aparece un extra término que les digo que siempre los teóricos me dicen y esa es la masa pero no me dice más nada más ahí hace una línea de quizás sea esto pero no dice ellos son los que hicieron un trabajo mucho más completo mucho más decente y predice inclusive la existencia del WIZ que la descubrió a través de eso este a diferencia de las teorías que tú me dices que están básicamente acá en el Viva en el modelo en todas estas cuestiones de cosmología estas pian pianito las vamos corroborando con experimentos por eso podemos delucidar cuál es el mejor sitio y cuál no funciona y cuál sí funciona y creo que la respuesta es esa que esta es una corroboración experimental y dice bueno para este problema ese era y ya decidimos cuál es ahorita lo tenemos abierto para él porque no si revisas la literatura hay modelos más complejos para escribir el FIX otra pregunta bueno una pregunta ¿sí yo? ¿o quién? sí por ejemplo ahí para hablar de teorías de unificación lo que se tiene que hacer es ir alcanzando mayor energía en los aceleradores sin embargo pues nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y eso tendría que establecer un límite teórico no lo he visto tiene razón este existe la bueno la pregunta es ¿existe la posibilidad de alcanzar 10 a la que? 19 giga electron volts no sé no sé no no o sea hasta la posibilidad es hasta aquí si me le preguntas experimentalmente puedes ponerte en un asador tú como pollito y decir hasta dónde llegas hasta aquí más allá no nada o sea se tendría que buscar otra forma de aceleración y se está trabajando se está trabajando hace como un mes salió un artículo donde dice que los de creo que es Lieberwood o es la cualquiera de los dos de los autores hizo un pequeño acelerador que llega a giga electron volts en un pedacito así o sea pero obviamente con una intensidad baja y con muchas fallas y todo experimental todavía ¿si? no como para hacer estas cosas que ya les digo que tenemos que tener muchos para que se cruzamos los dedos y que se golpeen ¿verdad? uno no nos basta por tanto lo voy a tirar uno contra uno ¿si? es decir si hay pero no llegamos a esto mira esta es la la fotografía te voy a mostrar la fotografía más o menos dónde estamos y a dónde vamos ahí está aquí en la naturaleza se puede llegar hasta 10 a la 20 ¿qué? 10 a la 21 electromolts con son los el detector Oyer que está midiendo lo que cae desde afuera ¿si? lo más energético que se ha detectado es 10 a la 21 electromolts ¿si? y me estaba diciendo que tenemos que llegar de 10 a la que? 10 a hasta por acá ¿verdad? o sea que ni siquiera la naturaleza parece que lo hace ¿si? el LHC en este instante está aquí como 10 a la 14 y ahí se va a quedar por 30 años y no nos vamos a mover nos vamos a mover un pelo hacia la derecha pero no más por 30 años medio siglo ¿si? este la gente los chinos están apostándole a uno de 100 de 100 electron volts que lo movería pues a un ladito pero no mucho ¿verdad? y ya le están apostando fuerte ¿si? este el próximo son los japoneses a uno de posición electrón que está también en esta zona los grandes proyectos te lo mueven aquí a un pelito por acá ¿si? ¿qué se necesita? es una revolución grandísima ustedes pueden trabajar en física de aceleradores e inventar la próxima tecnología que jamás hemos visto puede ser ustedes ¿si? si ha habido revoluciones hay otra figura que no traigo donde se ve que si cambias de tecnología para acelerar haces brincos no uno como para que llegues hasta acá pero brinquitos en esa escala ¿si? si hay que cambiar de tecnología y ya se está trabajando en eso ¿si? muy bien eficiente pero se tiene esta la tengo a breve porque la gente pensó alguna vez que las partículas que se hicieran en el LHC iban a destruir nuestra tierra entonces esto prueba que la naturaleza misma ha llegado hasta estas energías nos golpea de vez en cuando no todo el rato pero de vez en cuando y seguimos aquí en la tierra ¿verdad? no se ha tragado ella misma un hoyo negro cosas por el estilo ¿si? entonces todo lo que hagamos en el LHC que está súper controlado pues no llega más allá de lo que la naturaleza misma nos ha hecho toda la vida ¿si? entonces no se preocupen el LHC no es una máquina mortal seguiremos viviendo unos cuantos siglos todavía seguiremos viviendo aquí hasta que algún día los próximos humanos de la tierra lleguen acá y entonces sí estamos viendo cosas nuevas completamente ¿otra pregunta? no, después no, bueno bueno, voy a hacer por ejemplo este que reciente experimento de BISER para detectar notas gravitacionales quedaría digamos una prueba más para la ocurrencia del proceso de inflación que al final de cuentas está a nivel de ruido pero digamos inflación predice fluctuaciones en la densidad lo que da origen a toda la estructura cósmica digamos en un rompimiento de simetría como por ejemplo de la fuerza electrodevil ¿no habría una firma ahí de que o sea algo que pruebe como esa transición no creo las energías son muy bajas para llegar ese problema que tenemos los particulares que para llegar a gravitación tenemos energías extremadamente altas no esa teoría no nos deja no nos daría ningún indicio estamos muy bajo nosotros y la gravitación está con energías muy altas ¿para bajas? toda la teoría para bajas está hecha o sea todas las teorías que me describen el comportamiento de partículas de mil o de para acá ya está hecha la mecánica cuántica te quedaría como por aquí y eso ya está súper bien hecha la mecánica cuántica es tan tan formidable en el presente que no sé si vieron hace como seis meses o un año una fotografía donde ya decía una persona que podía ¿se acuerdan de que en los libros de física moderna viene la la bolita el lobulito del estado base del primer estado excitado de momento angular 1 decía que ya se podía ver eso o sea tenía un mecanismo experimental para traducirlo y ver las densidades de probabilidad yo me quedé de a cuatro cuando dije ¡ay chile! ¿a qué llegaron estos cuates? ¿sí? la mecánica cuántica está tan desarrollada su teoría está tan bien escrita que pueden hacer magia prácticamente nanosciencias es magia ¿sí? es magia ¿es que también de todo es una de supercuerdas? supercuerdas sería una sería ahí ¿qué es? no se sabe supercuerdas es una teoría no supercuerdas es la más famosa y está ahí pero no sabemos si esa es la correcta ¿sí? ¿no hay una otra pregunta? ¿sí? bueno bueno gracias